ingresa al mundo de la adrenalina prepárate y participa en la sexta edición circuito colibrí puerto lópez dos mil diecisiete categorías varones juvenil de trece dieciocho años elite diecinueve veintinueve años master a treinta treinta y nueve años master b cuarenta cuarenta y nueve años master c cincuenta años en adelante ejecutiva y mixta abierta en mujeres élite y promocional abierta locales abierta en varones y mujeres y niños hasta trece años un mundo diferente para los amantes del deporte de aventura treinta y ocho kilómetros de recorrido visitando comunidades como ayampe quebrada honda guale el pital y en esta sexta edición los platanales circuito colibrí dos mil diecisiete domingo diecinueve de doviembre diez de la mañana punto de inscripción puerto lópez oficina y tour calle atahualpa puerto viejo almacén beloco ciudadela california manta almacén parrales avenida ciento trece entre ciento quince y ciento dieciséis organiza gar municipal del cantón puerto lópez dirección de turismo y Gracias por ver el video.